Toc, toc, abre la puerta, saca a tu loco a pasear, abre la la, abre la 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 Toc, toc, abre la puerta, saca a tu loco a pasear, abre la la, abre la 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 Volamos libres entre las jaulas de lo correcto Rodamos en alegría entre tanto entrecejo Danzamos como los gatos sobre sus techos Saltamos sin carrería entre tanto consejo Somos la invisible manada Somos una historia sonada Somos un rincón de jardín bajo tu almohada Somos fugitivo y coartada Somos la epidemia volada Somos la llamada armada corazonada Doctor, abre la puerta Doctor, saca a tu loco a pasear Abre la la, abre la 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 Doctor, abre la puerta Doctor, saca a tu loco a pasear Abre la la, abre la 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 Abre la 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 Abre la puerta Abre la 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 Somos arenas movedizas pisando suelos de hormigón Somos la vista sin vista sin que te asomes al balcón Somos la iglesia de la calle, esa de la santa pasión Somos una brecha de fuego sobre una isla en Babilon Somos el picor de tu corazón Somos la alerta de la intuición Somos la regla sobre la excepción Somos la fiebre de la razón Somos el aire de la rebelión Somos el aire de la rebelión Cerrado por vacaciones si quieres ser del montón Doctor, abre la puerta Doctor, saca a tu loco a pasear Abre la la, abre la 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 Doctor, abre la puerta Doctor, saca a tu loco a pasear Abre la la, abre la 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 Doctor, saca a tu loco a pasear Abre la 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 Abre la 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 Abre la puerta Somos la invisible manada Somos una historia sonada Somos un rincón de Jali bajo tu almada Somos fugitivo y guardada Somos la epidemia volada Somos la llamada Armada, armada, corazonada Abre la 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 Tom, Tom Tom, Tom Abre la 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 Tom, Tom Abre la 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 Tom, Tom Abre la 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 Abre la, ábre la Tom, Tom Abre la 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 Tom, Tom Abre la 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 Tom, Tom Abre la la, ábre la Tom, Tom Abre la la, ábre la Tom, Tom Abre la la, ábre la Gracias por ver el video.